En el video anterior habíamos hecho un señalamiento que realmente los frutos son flores modificadas, ¿no? Los frutos son flores modificadas. Entonces vamos a ver qué parte de la flor realmente es la que sufre esa modificación que genera el fruto y mediante qué proceso. Entonces, el fruto se genera, la otra cosa que habíamos dicho nosotros, es que los frutos se generan a partir de la reproducción. Se generan por la reproducción de la flor y en ese sentido era que estaban asociados a, de la planta, en ese sentido era que estaban asociados a la flor. Entonces vamos a ver nosotros acá realmente qué parte es la que genera un fruto. Yo voy a pintar un fruto idealizado porque frutos hay de morfologías muy distintas y con diferentes tipos de características. Entonces realmente el fruto constituye lo que es el ovario, el ovario de la planta. Eso es uno de los elementos que va a ser parte del fruto, no es el único. Frutos pueden tener asociados otros elementos y ese fruto pues está adherido a la base de la flor y aquí tendríamos algunas de las estructuras que son, por ejemplo, los sépalos. Entonces los pétalos que serían otras capas irían como en esta posición. Pero el fruto es el ovario y ese ovario tiene varias como subpartes. Una de ellas es esta. Entonces esto es como si fuera una clase de primaria de las clases de ciencias naturales, pero es importante recordarlo. Entonces que es el estilo. Y si ustedes también recuerdan en la punta del estilo, la estructura que se llamaba el estigma. El estigma. Y ese estigma tenía un canal, un tubo polínico. Y ese tubo polínico conectaba a lo que era como una cámara de la cavidad ovárica o el receptáculo ovárico. Entonces este pedazo acá es un espacio. Y acá ese tubo polínico llegaba a una estructura que es exactamente como el óvulo que va a ser fecundado. Ese óvulo vamos a pintarlo de esta manera. Aquí estaría el óvulo que va a ser fecundado. Entonces yo voy a ponerle colores esto porque ya se nos está confundiendo. El tubo polínico sale allá el estigma a través del estilo. Y aquí estaría la cavidad ovárica. La cavidad ovárica, ¿cierto? Donde tenemos el ovario, que es esta estructura que está acá. Yo la voy a pintar en este color, nada más para que ustedes la reconozcan y la puedan diferenciar. ¿Cierto? Que es la cavidad que está ahí. Bien. Aquí hay un núcleo que es donde se va a dar la fecundación. Y a ese núcleo se le dice núcleo espermático, si recuerdo yo bien. ¿Cierto? Y también, pues acá va a haber unas células polares que son como otros óvulos específicos, otros huevos que no quedaron fertilizados pero que empiezan a proveerle como alimento a estos organismos. Aquí hemos pintado el fruto como si estuviera en la parte superior de la corola, por decirlo algo, de la flor. Aquí estaría el eje, lo que le dicen en algunos sitios, la raíz de la flor. Y quedaría ahí. Pero esas serían como las partes básicas de lo que es una flor. ¿Dónde irían los pétalos? Por ejemplo, esta flor. Pétalos irían acá. Sus pétalos usualmente cuando la flor ya ha cumplido la función de llamar al polinizador y todo, son descartados. Y lo que va a empezar a formarse es acá, en esta parte, esto es lo que va a ser la semilla, la cáscara de la semilla, lo que va a proteger, la parte de protección que deseamos nosotros. Y a esa semilla se le va a proveer como un nutrimento. Esto es lo que nosotros tenemos que, por ahora, tener claro. Esto pues obviamente tiene mucha más complejidad y cuando veamos diferentes tipos de frutos, pues vamos a ver qué función específica cumplen cada una de esas partes. Entonces, frutos, flores modificadas, generadas por la reproducción. En este caso, podríamos pensar nosotros de que hay frutos, por ejemplo, que tienen asociados partes de los sépalos. Hay frutos que incorporan esta parte de los sépalos a su estructura. Pero lo que yo quiero que ustedes me acompañen a pensar realmente es en que una vez se da la reproducción empiezan a aparecer unos procesos, a darse unos procesos en la planta que son los que nos van a transformar esa flor en el fruto. Hay unas señales. Hay unas señales que se van a iniciar que se inician o son inducidas por la fertilización. O sea, el momento en que el polen llega a través del estilo al ovario y se genera el cigoto. En ese momento es que van a aparecer unas señales que nos van a marcar el inicio del proceso de la formación del fruto. Y hay unas sustancias que van a participar ahí que las vamos a ver en el próximo video. ¿Qué quiero decir yo? Pues como hay diferentes variaciones a la estructura básica esta idealizada que les he presentado yo, una de esas variaciones, por ejemplo, es que el fruto se genere y el ovario esté realmente debajo de la flor y que sólo salga, digamos, una estructura pequeña del estilo y el estigma. Hay ese tipo de ovarios que se generan de esta manera debajo de la flor debajo de la flor y por eso esta estructura va a recibir ese nombre los que se generan debajo de la flor el ipanto antoflor debajo de la flor el ipanto y ahí puede darse exactamente la misma estructura. Entonces, a esto también es lo que se le llama ovarios que son súper o sea, están encima de la base de la estructura de la flor y ovarios que son infero y dependiendo de eso pues los frutos van a tener adheridas partes de los sépalos ¿sí? o la forma en que se distribuyen los carpelos de esos frutos se van a dar de manera diferente entonces esto también es importante conocerlo a un primatólogo le interesa conocer bien la anatomía de esas, de las plantas pues para saber con qué plantas se está lidiando estos también son caracteres que participan en la o se pueden, pueden ser utilizados en la determinación taxonómica eso por un lado pero también pueden ayudarnos de una manera muy importante a entender la ecología de la polinización de muchas, muchas formas entonces, eso es lo primero antes de que existieran los animales habíamos señalado nosotros que muy importante la participación de los elementos en la dispersión de frutos es un problema antiguo para las plantas entonces los frutos de tipo seco antecedieron a los frutos de tipo fresco y eso lo vamos a ver ahorita más adelante que nos metamos un poquito sin ser esto un tratado digamos de fisiología vegetal a analizar cómo se da el proceso de producción de un fruto fresco ¿sí? por ahora para completar los elementos de la anatomía entonces nosotros podemos tener digamos ovarios que están organizados así solitos como este que le he pintado yo a ustedes acá también les dicen apocárpicos carpos es fruto apocárpico fruto que está por encimita o hay otros que fusionan varios ovarios miren por ejemplo esto puede ocurrir en la naturaleza en las plantas son varios ovarios que están ahí cuando son varios ovarios unidos a esto le dicen frutos sincárpicos cines todos al tiempo apocárpico y sincárpico pueden ser de ese modo ¿cierto? o pueden ser sincárpicos también porque ellos unen en la construcción de ese fruto diferentes carpelos esto también es sincárpico términos de la anatomía al interior del fruto la fijación de la semilla también puede tener varias maneras de darse en términos anatómicos entonces tenemos al interior por ejemplo aquí de la cavidad ovárica tenemos nosotros que por ejemplo la placenta este va a ser el pedazo de la placenta el fruto puede tener anidadas aquí los los cigotos o las semillitas en la parte basal entonces puede ser basal ya ustedes pueden imaginarse que también esto puede ser darse aquí apical ¿cierto? puede darse de esta manera marginal o puede tener esto unos tabiques a veces se da y las semillas estar ahí en la mitad y a esto se le dice central ¿cierto? cuando tenemos aquí diferentes cosas aquí también se le puede llamar a esto algunas axilar entonces miren ustedes que dependiendo como esté construido el fruto pues vamos a tener nosotros también diferentes tipos de uso por parte de los organismos que usan estos organismos por decir algo el tema de la construcción de la cobertura del fruto si es muy dura si es muy blanda pues va a seleccionar características comportamentales y morfológicas en los organismos que consuman esos frutos de una manera o de otra el número de frutos que se produzcan por planta pues es un aspecto determinante de cómo se da el consumo del uso y la búsqueda del encuentro y lo que significa el tipo de materiales que se le puedan poner al fruto en términos de nutrición pues también van a ser elementos que van a ser seleccionados a favor o en contra por parte de los dispersores uno de esos dispersores pues muy especializados son los primates vamos a dejar este video por ahí vamos a ver Gracias.